¡Hola! Estoy en un lugar único de la Ciudad de México. Es uno de los espacios a cargo del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Y es nada más y nada menos que el Cárcamo de Dolores, diseñado por el arquitecto Ricardo Rivas, donde se puede apreciar la fuente de Tlaloc y el mural del maestro Diego Rivera. Creo que es el Dodo, un pájaro extinto que por alguna extraña razón se aparece por aquí. ¡Dodoteo! ¡Eres tú! ¡Dodoteo! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo has estado? Muy bien, Lucy. Veo que le estás contando a las niñas y los niños sobre el Cárcamo de Dolores. ¡Así es! ¡Este lugar es increíble! Aquí está una de las obras más impresionantes del muralista Diego Rivera. Fíjate, comienza en la parte de afuera con la escultura de Tlaloc, Dios Mexica de la lluvia y del agua, diseñada para verse desde las alturas. En el interior, hay un mural sobre el origen de la vida en la Tierra. Y... ¿Eh? ¿Dodoteo? ¡Ya desapareciste! Por acá, Lucy. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Vaya que eres rápido, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Lucy, fíjate que en este Cárcamo también hay un instrumento musical, la Cámara Lampdoma, que instaló en el año 2010 el artista Ariel Gusick. ¡Ja, ja! Está formada por muchos sensores que detectan los rayos del sol, el viento, el paso del agua, y los transforma en sonidos ¡Ja, ja! Que nos hacen recordar cómo se oía el agua cuando corría por dentro del edificio ¡Ja! Lo mejor, K draw it soks! Es cierto Dodoteo, escuchar la Cámara Lampdoma es tan relajante ¿verdad? Sí. Me encanta como... ¡Ay! ¡Ya desapareciste! Más vale que me acostumbre a eso. Los invito a que vengan a disfrutar de todo el conjunto del Cárcamo de Dolores en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. En una de esas y dodoteo, también se les aparece. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!